All right, vamos a ver las primeras tres de ayer, NMRD, bonita movida, cerró aquí, abrió hoy cerquita de 3,05, cerró en 3,43, así que estamos hablando más de 10% de movida hoy, esta es la que habíamos visto, perdón, ayer cerrando fuera con el unbalance volume hacia la alza, vamos a ver, INPX, buen movimiento, hoy regreso un poquito, como usualmente cuando tiene el impulso, regreso un poco, y de ahí empieza a correr, vamos a ver, NSPR, también esta regreso a la mitad, buen punto de entrada, porque cuando se meten en su impulso, regresa, y de ahí tiene su grande corrida, miremos los otros que tenemos abierto, PLG, corrió super, veis, va 16 centavos más de 30, por ciento, esto lo compramos en 12 centavos, van 16 centavos, BHC, mega corrida hoy, ese podríamos tomar ganancia, lo compramos en 3,30, va en 4,30, un dólar, así que más de 30, por ciento, ese todavía estamos dentro, AMA, un buen punto de entrada, 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 este es otro que estábamos dentro, cuando salió aquí, salió ahí, un balance volume arriba, nos gustó que rompió, de este banderín ascendiente, vamos a cambiar el, es line, pero que sea, straight line, MNKD, tomamos profit, ICE, empezando a subir bonito hoy, eso ya ha gustado desde aquí, perdón, martillo invertido, yo creo que vamos a ver, fuerte corrida en ICE, ahí todavía podrían comprar, LMFA, también, buen punto de compra, en pennies, cool, buen punto de compra, vino, de aquí, reboto, megas impulso, a la alza, así que vamos a ver, los de hoy, hoy encontramos un potencial, BTL, esto movió fuerte a la baja, GNC, no fue lateral, está saliendo, pero no fue lateral, Arch EE, nos gusta cuando abre, y cierra más bajo, PLG, este es uno que tenemos abierto, sigue caminando bonito, más con 30, 30% de return en este, BPMX, que hubiera sido más lateral, URG, tampoco, no fue lateral, TKC, tampoco, ahí quiere decir, que sea bien comprimido, la banda Bollinger, y que vaya lateral, MHLD, y WEC, un poco, estos son los que tenemos abiertos, MySize, empezando a caminar bien bonito, lo compramos aquí, en 95 centavos, regresó un poquito, ahí está, bien, unos 0.5, así que 10 centavos, un poquito más de 10%, Hemp, todavía falta, esto está muy bonito, en lateral, solo falta romper, y el volume, así que sería bueno, que se ponga arriba, de la línea roja, aquí, se le podría hacer uno, para poner, el radar, este es otro, para poner el radar, NH, nada de ahí, VLPH, ese está bien bonito, eh, miren ahí, salió, del band, también está arriba del 20, bastante volume, a la alza, voy a poner este, comprar, VLPH, a, 1.22, el MRD, ese es el que estamos dentro, caminando bien bonito, a la alza, PRTS, es lateral aquí, pero, no estaba tan comprimida, la banda, crees que los dos estén, lateral y comprimida, la banda, PRTS, si lo vemos, VLIN, tampoco, el volume, está muy, así, tendría vigilarlo, porque si ha ido lateral aquí, si logra salir fuera, podría ser interesante, miren cuando, brincó, triplicó, 300% la, última vez, hay que estar vigilando ahí, VLIN, AMCN, DPW, no, BHC, este es el que tenemos, desde aquí, y ahí dije, cuando hizo el reversal, regresar, mega movida, más de 30% de utilidades, AMCN, todavía no, SSKN, aquí hubiera estado, cuando fue lateral, y estaba comprimida, la banda, arriba, el volume, 2 dólares, 3.60, casi el 100% de utilidad, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 días, leju, tampoco, no fue lateral, como queríamos, NXI, LTS, A-back, Tampoco, aquí hubiera sido, lo ideal de, no salió en esta vela, estaba afuera, aquí había ido, comprimido, viste como bien, lateral comprimido, un dólar, 1.43, 43% de movimiento, de movimiento, cool, estamos dentro, ya queriendo, empezar a caminar, ese todavía podrían comprar, me gusta bastante, bien lateral, aquí, ahí salió, ahí salió, fue lateral, bastante, volume, ahí pueden comprarlo, todavía, ICE, otro que también podría, comprar todavía, veo banderín, ahí, rompió, y vamos a ver, fuerte movida, on balance, volume, cruzando a la alza, B, B, C, 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 W, no, E, G, tampoco, podemos buscar, hasta cuando tengan, 250,000, ASCMA, Rompió la baja, Viver, no ha ido tan lateral, como nos hubiera gustado, ACTG, tampoco, KFCS, tampoco, TYME, se está queriendo salir, pero todavía no se ha puesto por arriba, estaría vigilándolo ahí, KFCS, tampoco, hay allá lateral, me gustaría ver que se rompa arriba, Health, salió, pero no tenemos, arriba del promedio, está todavía por abajo del promedio, no hay volumen ahí para, elevarlo, y esos son los, Trades, así que hoy solo vimos, uno, que era, BLPH, fuerte señal ahí, me gusta BLPH, bien lateral, salió, bastante, Volume, ahora, una que, habíamos puesto como, Strato, que me gusta que está rompiendo, a la baja, para jugar como un put, es, a Fit, F-I-T-B, miren como está rompiendo, el banderín, saliendo del Bollinger, ven a la baja, para un, fuerte impulso, bajista ahí, y si vemos aquí, y si vemos aquí, hizo el doble techo, esta es la clavícula, la rompió, ahí la estaba retesteando, y aquí va, continuar a la baja, así que ahí podríamos abrirlo, ahora direccional, lo habíamos alertado, como una, Strato, ahora lo podemos poner, direccional, cuando estos options, voy a poner la alert, ahí jugaríamos para octubre, ¿verdad? Darte, jugando el 21, es demasiado poco tiempo, solo una semana, así que por ejemplo, en Fitbit, estoy hablando de, 28, 30, igual ya el 30, voy a ponerlo en chat, Fitbit, el 30, octubre, 19, put, arrow at, 1.64, Bitter's Trades, ahí, CBWTF, que es uno de los marijuana stocks, que nos gusta, está empezando a caminar, rompió ese wedge, bajista, corrió, regreso un poquito, que vamos a ver, fuerte continuación, como nos acerquemos a octubre, en octubre va a ser, 17, cuando entra en Leyla, de marijuana, en, Canadá, si vemos, Cush Bottles, otro que está dando señales, que quiere ir a la alza, GROW, otro que está dando, fuertes señales, de romper ese, super flag, que tenía ahí, la rompió, testing, y yo creo que vamos a ver, podría venir a testearla ahí, de ahí va a haber, fuerte impulso a la alza, en los marijuana stocks, como se acerque a octubre 17, Cody APRN, miremos Cody, quiero agregar aquí, add plot, MACD histogram, porque miren, bajo, aquí estoy hizo un bajo, quiero ver el MACD, este es uno que, el MACD tiene divergencia, este es uno que va, tener fuerte impulso, ahí vemos movimiento lateral, cuando rompe ese banderín, vamos a ver, fuerte impulso, APRN, siempre te gusta ver, lo que habíamos hablado, de doble, el rango del Bollinger Brand, esta es la banda Bollinger, aquí es cuando salió del Bollinger, este sería doble, te gusta buscar, divergencias, ahí tenemos super, divergence en el Instagram, para empezar a ir a la alza, APRN, y GYS, que voy a poner, en la plantilla del Big Three, bueno, A-GYS, ahí podemos ver como, regresó, ahí salió, regresó, lo de ahí queremos ver, regresar, para hacer otro impulso, a la alza, lo que si vemos, este mucho más alto, ese mucho más bajo, fuerte señal, que va a haber continuación, a la alza, right, this is a hidden divergence, ok, así que esos son los trades, bien importante, la próxima semana, voy a darle a itinerario, aquí, tenemos, de las fechas, octubre 1 al 4, masterclass, de bolsa, octubre 8 al 11, masterclass, de forex, 15 a 16, divergence, voy a ajustar ahí, fechas, y 22, 23, crypto, la próxima semana, no va a haber club, voy a estar en Iceland, toda la semana, si voy a estar posteando alerts, y videos, y miro algún trade, bueno, va a ser grabado, los clubs de bolsa, y forex, alright, así que, feliz semana a todos, y nos vemos, en el próximo masterclass, gracias Bill, ahí, vamos a, a ver si miramos la aurora, en Iceland, ok, así que feliz noche, feliz fin de semana, y nos vemos,